¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Canales de diálogo. Uñac se reunió con productores y regantes para elaborar un plan de acción frente a la crisis hídrica. El objetivo del encuentro fue intercambiar ideas para elaborar un plan de acción. Casi de día. Avanza el proyecto para iluminar una de las arterias más importantes de Chimbas. Se trata de la calle Tucumán desde Avenida Benavides hasta Calle Oro. Al alcance de todos. Productores celebraron la Expo Origen San Juan en Góndolas. Ahora se preparan para negociar con los mayoristas para ingresar a esos espacios de comercialización. Como dos extraños. El tango y folclore se harán presentes en la sala Auditorium del Teatro del Bicentenario el sábado 6 de noviembre a las 22. Las entradas ya están a la venta. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar